Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo, acompañándome y sobre todo iniciando una nueva semana, ya que hoy es lunes, iniciamos una nueva semana y hay que comenzar con toda la actitud. Hoy tenemos diversas actividades que realizar, conoceremos una nueva consonante y también estaremos recordando las figuras geométricas que ya habíamos trabajado en clases anteriores. Pero como ustedes ya saben, primero tenemos que activarnos, motivarnos, despertar para poder prestar muchísima atención durante nuestra clase y aprovechar este tiempo al máximo. Entonces primero vamos a saludarnos, a darnos los buenos días y decir que en esta clase ya va a comenzar. Así que la cuenta de tres. Una, dos, tres. Buenos días niños, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo fraternal. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacer muchos amigos. Buenos días niños, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien chicos, ponemos las mantas en frente y decimos. Hola, 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 Ahora sí, vamos a comenzar con esa clasecita y lo primero con lo que vamos a iniciar es con nuestra nueva consonante. Igual consonante es la que nosotros vamos a aprender, pues será la letra que nos estará mencionando el cuentecito. Ustedes van a descubrir ahí qué letrita será la que nosotros vamos a trabajar de acuerdo a este cuento. Porque ustedes ya saben que con estos cuentos nosotros nos vamos dando la idea, porque nos van mencionando diversas formas, palabras, nombres, animalitos, que inician o que tienen en medio esta nueva consonante. Y nuestro cuento se llama Kiko el Koala. Y vamos a ver qué nos dice este cuentecito, de qué trata. Vamos a escuchar y prestar muchísima atención. Y nos dice, un día estaba un koala que se llamaba Kiko, comiendo kiwis en un árbol, saltaba de un árbol a otro, comiendo más y más kiwis. Pero ¿saben qué pasó? Como él iba saltando de un lado a otro, pues lógicamente él movía los árboles. Y un día el kiwi se cayó, pero cayó encima de un kiosco. El dueño salió para ver quién había sido. Kiko se escondió en el hueco de un árbol y en ese huequito, chicos, había un kimono. Se lo puso y bajó porque así no lo reconocerían. Un kimono, chicos, es como una batita más o menos, es un tipo de prenda que usan en lugares. Y pues él pensó que colocándose ese kimono iba a ayudarlo para que la personita que salió a buscarlo no lo reconociera porque había tirado el kiwi sobre el kiosco. ¿Qué es lo que después pasó? Compró un kilo de kikos que también le gustaban mucho y se subió al árbol. ¿Y saben qué? Él logró su cometido. Él no fue descubierto. El señor del kiosco no lo reconoció. Él logró lo que quería, que era que no lo reconociera. Y pues eso es precisamente lo que ocurrió, que no reconocieron a Kiko el koala. Entonces, chicos, pues aquí como podemos observar, nos presentan una letra. ¿Qué letra será es la que vamos a trabajar? Porque nos mencionan mucho koala, kiwi, kiko. Nos mencionan aquí kilos. ¿Qué será es lo que él nos está presentando? ¿Qué cuento, qué letrita nos está presentando el cuento, chicos? Esta letrita precisamente, la letra que está apareciendo acá, que se llama... K. Muy bien, esta es la letra K. Después de la J, chicos, que es la última que habíamos visto, sigue la K. La letra K es J y después K. Esta letra K es la mayúscula y la minúscula. Como ustedes saben, hay algunas letras que cambian la forma de la escritura. En este caso de esta letra, la forma no cambia. Simplemente que la mayúscula es un poco más grande y la minúscula es un poco más pequeña. Tal y como nos están mostrando aquí, mayúscula, que es esta verde, que es tan grande. Y minúscula, que es esta, que está aquí, un poco más pequeña. Entonces, esta es la nueva letra que vamos a estar conociendo el día de hoy, que se llama K. No lo olviden, es la letra... K. Muy bien. Y acá alrededor de nuestra letra K nos está apareciendo un kiwi, un rico y delicioso kiwi, que era lo que comía nuestro koala. El koala, ¿se acuerdan que él brincaba de árbol en árbol buscando los deliciosos kiwis? También está aquí un kiosco. En algunos lugares, chicos, esto es un kiosco, en otros lugares un kiosco, es como una tiendita. De acuerdo a lo que nos aparecían en los dibujitos como referencia, puede ser que esto sea como un kiosco o como un tipo tiendita, igual es conocido de esa manera en otros lugarcitos. Entonces, aquí tenemos a los que nos representan esta letra K, que es el kiwi y el kiosco. Pero como ustedes ya saben, existen muchísimos más, no únicamente son estos. Y vamos a pasar de una vez a nuestra primera actividad, que nos están pidiendo lo siguiente. Me dice, tracemos la letra K mayúscula y minúscula. Y como les dije, tanto la mayúscula como la minúscula se escriben igual, simplemente que una es más grande y la otra es más pequeña. Por eso tenemos aquí lo siguiente. Entonces, vamos a trazarlos todos juntos. Vamos a hacerlo, chicos. La primera que debemos de trazar será la mayúscula. Recuerden que eso solo es referencia, pero las siguientes letras que van a aparecer, sí, con laticito muy importante realizado. Primero, una línea vertical, una línea vertical. Yo aquí voy haciendo igual en mi libretita. Una línea vertical, acá está. De esa línea vertical, chicos, observen que salió una inclinada. De esta línea que trazamos vertical, vamos a ver más o menos que sea como en medio. Entonces, por ejemplo, como por aquí, miren, que está casi en medio de la línea, voy a hacer la línea inclinada que me está apareciendo ahí en mi presentación, para arriba, pero no vertical, sino inclinadita. Por eso nos vamos a ir arriba, 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 miren. ¿De qué manera? De en medio hago mi línea inclinada para arriba. Y de esta manera quedaría. Pero me falta una línea más, que sería abajo. Ahí mismo, donde lo saqué, donde puse esta para ir arriba, ahora voy a ir inclinada, pero para abajo. Y miren, ahora inclinada para abajo, para abajo, para abajo. Y listo. Vean, chicos, acá tengo mi K mayúscula. Minúscula, de esta manera lo trae, es una línea vertical inclinada para arriba y después inclinada para abajo. Esto es muy, muy sencillo de realizar. Ahora vamos a hacer la minúscula, que es lo mismo simplemente que cambia un poquito el tamaño. Y ahora vamos con minúscula, que ponemos una línea vertical, no tan grande como la otra. Vamos a ponerlo de esta manera. Y después vuelvo a calcular como que en medio. Y saco la línea para arriba, la inclinada, vean. No llega totalmente hasta la línea vertical, miren, no tiene la misma altura. Y ya por último voy a hacer la inclinada para abajo. Y de esta manera quedaría, miren, quedaría de esta forma mayúscula, minúscula, de la letra K. Y aquí tengo mi letra K ya trazada de una manera muy, muy sencilla, que simplemente son líneas, una vertical y luego dos inclinadas, una para arriba y una para abajo. Una vez que ya realicé esto, ahora me dicen que tengo que dibujar un kiwi precisamente como el que estaba comiendo nuestro koala. Vamos a dibujar un kiwi, ahí ustedes vayan dibujando su kiwi. Puede ser como este, pueden hacerlo de otra manera, si solo quieren dibujar la mitad, quieren dibujarlo entero. Como ustedes gusten, siempre y cuando sea un kiwi. Porque este es el que nos va a representar a la letra K. Como lo trazamos de esta forma, aquí arribita, pueden dibujar su kiwi o acá en la partecita de abajo, como ustedes gusten. Una vez que terminen de dibujar este kiwi y ya tienen trazado la letra K, podemos decir que terminamos con esta primera actividad en donde reforzamos el trazo de la letra K. Pero también adicional a este, nosotros tenemos que decorar ahora. Bueno, no simplemente se trata de trazar y después dibujar el kiwi. Ya terminamos con esta primerita parte, pero es muy importante también divertirnos un poquito más y decorar. Recuerden que decorar es más que nada para distraernos, igual para nuestra motricidad, pero lo más indispensable son los trazos. Entonces, por eso les dije que ya habíamos terminado esta primera parte, pero ahora vamos con la segunda que es decorar con foamy. Y ahora sí, ustedes ahí que tengan en casita, si no tienen foamy, ustedes saben que pueden utilizar papeles de colores, papel crepe, hojas, lo que ustedes tengan es lo que van a utilizar. No se preocupen si no hay foamy o si solo hay foamy de un solo color, ustedes utilícenlo. Tenemos que trabajar con lo que tenemos en casita, tenemos que recortar eso. Y lo único que vamos a hacer es sobre el trazo que ya hicimos, vamos colocando nuestro foamy, vamos a ir colocando nuestro foamy, miren, vamos colocando nuestro foamy sobre nuestra letra, vamos aquí colocándolo. Y recuerden que no vamos a perder la forma, no vamos a perder la forma de la letra K, por eso primero realizaron el trazo para pegarlo sobre ello. No estén pegando en otras partes, no peguen foamy por acá, por afuera, no, simplemente sobre nuestra consonante K mayúscula y minúscula. Aquí, como les digo, tengo diferentes pedacitos de foamy, diferentes colores, pero si solo tengo uno, dos, tres, dos que yo tenga en casa, esos son los que voy a utilizar. Entonces, ahora sí vamos a ver qué nos piden en nuestra siguiente actividad de reforzamiento. Aquí tenemos diferentes imágenes, tenemos el kimono, que es muy importante, miren, este kimono es lo que yo les mencionaba, que era como un trajecito, como una batita que se colocaba en diferentes lugares, y era lo que nos mencionó nuestro koala Kiko, que para que no lo reconocieran en que tiró el kimri, se acuerdan que él se puso un kimono, pues es precisamente esto que se colocó. El koala hay de diferentes colores, simplemente pues yo coloqué esta como referencia. Después tenemos un corazón, un kiosco, un queso y alguien haciendo karate. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es colocar estas imágenes con nuestra palabra de referencia que tiene en la parte de abajo. Si por ejemplo esto se llama corazón, abajo voy a escribir la palabra corazón. Así como ustedes observan esta actividad que está en la pantallita, así lo van a realizar en su libreta. Primero lo van a plasmar en su libreta y regresan para que yo les diga qué es lo que nosotros vamos a realizar. Muy bien chicos, una vez que ustedes ya realizaron esta actividad, que ya la copiaron en su libreta, lo que nos piden es lo siguiente. Me dicen que vamos a tallar las imágenes que contengan la letra K mayúscula o minúscula. Puede ser al principio, en medio, al final, en donde la contengan siempre y cuando esta imagen o este nombrecito de la imagen, pues tenga nuestra nueva consonante. Así que vamos a hacerlo todos juntos y agarramos pues con lo que siempre tachamos, que es un colorcito rojo para que se pueda diferenciar. Si quieren utilizar otro color no hay ningún problema. Lo primero que nosotros vamos a tachar es la palabrita que contenga esta letra. Primero vamos a ver la palabra kimono. Kimono inicia o contiene la letra K. Esto es un kimono y acá dice kimono. ¿Contiene la letra K? Sí, sí la contiene. Entonces vamos a tacharlo. Aquí ya tenemos la tachita en el kimono. Después tenemos acá corazón, corazón. ¿Contiene la letra K? No, ¿verdad? No la contiene. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen que es el kiosco. Kiosco, ¿contiene la letra K? Kiosco, ¿lo contiene? Sí, sí contiene la letra K. Entonces tachamos el kiosco. Todos ahí tachen su kiosco. Después pasamos a esto, chicos. ¿Qué será? ¿Qué es esto? Kiosco, es un kiosco. Aquí dice kiosco. ¿Kiosco contiene la letra K? No, entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí veo una linda niña. Miren esa niña que está realizando un ejercicio. Tiene pues así sus manitas. ¿Qué será esta haciendo, chicos? Karate. Ella está practicando karate. Y acá dice karate. ¿Será que la palabra karate contiene la letra K? Sí, miren, aquí está la letra K. Entonces vamos a tachar a la niña que está realizando karate. Muy bien, y acá únicamente debemos de tener tachado el kimono, el kiosco y la niña que está haciendo karate. Los que no debemos de tachar son el corazón y el kiosco. Muy bien, entonces ahora sí ya terminamos esta actividad que nos están solicitando, que es tachar. Y ahora sí contiene la letra K, que es la que nosotros estábamos trabajando en esta clasecita. Y pues chicos, como les comenté, no únicamente íbamos a trabajar nuestra nueva letra, sino que también íbamos a recordar, a repasar las figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas? Vamos a ver cuál nos presentarán aquí. La primera está apareciendo en esta tarjetita amarilla que se llama triángulo. Esta que está de color verde es el cuadrado. Después tenemos esta de color azul, que miren es más larguita y esta es un rectángulo. Y por último tenemos este redondito que se llama círculo. Muy bien, estas son nuestras figuras geométricas. Recuerden que es distinto figura a cuerpo geométrico. Este caso son de figuras geométricas, en donde está triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo. ¿Qué vamos a realizar con estas? ¿O cómo nosotros vamos a reforzarlas aún más? Y que no se les olvide porque en nuestro examen estuvieron apareciendo estas figuritas y les fue muy, muy bien. Pero no únicamente como ya presentamos el examen hay que olvidarlas, no. Sino que hay que irlas recordando siempre y tenerlas en cuenta para que después, en futuras actividades, ya podamos imprimirlas aún más. Y con lo que nosotros lo vamos a reforzar es con esta página 213. En esta página 213, chicos, ustedes van a encontrar esta imagen. Según lo que nosotros tenemos que hacer es formar exactamente este, miren, este cuadrito que está acá. En donde vemos diversas figuras que están conformando a nuestro cuadrito o nuestra figura que está en este lado. Lo están conformando. Tenemos que irlo a buscar para poderlo colocar. Ahí como vemos están apareciendo diversas figuras geométricas. Y estas figuras geométricas que vamos a colocar son precisamente estas que están en la parte de atrás de los recortes. Ustedes vayan en la parte de atrás de su librito y van a encontrar estas figuritas. Las recortan muy, muy bien. Recuerden seguir las líneas. Miren, estas figuritas, chicos, tienen unos puntitos que son muy importantes. De seguirlos, no se vayan a pasar de esos puntitos o los vayan a cortar mal. Porque recuerden que tenemos que formar esta misma figura y tenemos esta figura acá como referencia. Que si nosotros lo cortamos mal al momento de pegarlo encima, ya no va a quedar bien. Y van a quedar unos huequitos si corto de más. Es decir, que no va a quedar idéntica a esta, mi trabajo. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, recorten con mucho cuidado, tómense su tiempo. Y una vez que ustedes terminen de recortar, pueden regresar para que yo les explique cómo lo vamos a ir colocando. Una vez que ustedes ya hayan recortado, chicos, ahora sí vamos a revisarlo todos juntos. Primero vamos a pegar, a colocar las figuras en donde corresponden. Y después contestamos estas simples preguntas que son muy, muy sencillas. Como ustedes pueden observar, a pesar de que nosotros recordamos triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo, únicamente están apareciendo aquí dos figuras. ¿Qué figuras están apareciendo acá, chicos? ¿Qué figuras son las que vamos a utilizar o con las que vamos a formar este cuadrito? ¿Cuáles son? El triángulo y el cuadrado, ¿verdad? Únicamente eso, en esas figuras que ustedes recordaron, no hay ni rectángulos y tampoco hay círculos. Únicamente son cuadrados y triángulos. Entonces vamos a irlo colocando primero. En este espacio, chicos, en el primer espacio, nos dicen, según la referencia que está acá, que en ese espacio debe de ir un triángulo azul. Todos busquen su triángulo azul, que es este, y colóquenlo en la primera esquinita. En la primera esquinita va el triángulo azul. Así que vamos a pasar el triángulo azul ahí. Miren, ya pegué mi triángulo azul. Todos coloquen ahí su triángulo azul. Una vez que ustedes hayan colocado su triángulo azul, ahora sí vamos a colocar este siguiente triángulo que me están pidiendo. ¿Cuál será, chicos? ¿Qué color será? ¡Café! Y este va precisamente aquí porque, miren, pega un poquito entre el azul y el café. Entonces aquí está el azul y en este espacio va el café. Entonces ahí vamos a pasar el café, que está de este lado. Pasamos el café. Y miren de qué manera ya va quedando. Está más o menos parecido, ¿verdad? Nos falta aún más. El número tres que vamos a pegar es este. ¿Qué figura será y de qué color es? Este que está aquí. Es el cuadrado de color rojo. Muy bien. El cuadrado de color rojo. ¿Y cuál de estos es el cuadrado de color rojo? Este, ¿verdad? Muy bien. El cuadrado de color rojo vamos a colocarlo en este espacio. Entre el azul y entre el café se encuentra ese cuadrado de tono rojo. Entonces ya está aquí nuestro cuadradito. Ya quedó muy, muy bonito. La cuarta figura, el número cuatro que nos piden, está a un ladito, un poquito más abajo, del cuadrado rojo. ¿Qué figura y qué color es el que se encuentra ahí, chicos? Este. ¿Cuál será? Cuadrado verde. Muy bien. Cuadrado verde que es el que está justamente un poco al ladito del cuadrado rojo. Entonces arrastramos nuestro cuadradito verde en ese lado. Después vamos a pasar con la figura cinco. Colocando la figura cinco es este que está aquí a un ladito. ¿Qué figura y qué color es esa figura geométrica, chicos? Es un triángulo naranja. Muy bien. Y este triángulo naranja va un poquito al lado, pero inclinadito, del cuadrado verde que acabamos de colocar. ¿Qué es este? Miren, este es el triángulo naranja. Entonces ponemos aquí nuestro triángulo naranja. Ahora vamos con el número seis, que vamos a colocar este. Es una pieza muy, muy grande. ¿Cuál será va ahí, chicos? Según esta figura, ¿va el triángulo amarillo o el triángulo morado? ¿Cuál va de este lado? ¿Amarillo o morado? Amarillo. Muy bien. Entonces vamos a colocar este súper triángulo grandote en ese espacio de color amarillo. Y ya tenemos ahí casi, casi listo nuestra figura. Nos falta únicamente una figurita. ¿Qué figurita me falta acá, chicos? ¿Qué figura? El triángulo morado, ¿verdad? Entonces vamos todos a pegar nuestro triángulo morado en ese espacio. Y de esta manera ya colocamos nuestras figuritas. Y ustedes observen que el cuadrito que teníamos acá como referencia es exactamente el mismo que dejamos en grande en la parte de arriba. Entonces esto sería prácticamente lo que nos pidieron, que es colocar justamente las figuras en el lugar que corresponden. Pero como ustedes pueden observar y les mencioné hace un momento, igual en la parte de abajo tenemos ciertas preguntas que tenemos que ir contestando. Les voy a leer las preguntas y ustedes me ayudan a responder. Muy bien. La primera pregunta me dice, ¿cuántos triángulos pegaste? ¿Cuántos triángulos adentro de esta figura? Recuerden que se les dijo que se colocaron cuadrados y triángulos. ¿Cuántos triángulos son los que se pegaron en esa figurita para poderlo formar? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 con el morado y 5 con el amarillo. ¿Cuántos? Colocamos chicos, ¿cuántos triángulos? Son 5. Entonces vamos a escribir 5 en donde nos dice cuántos triángulos pegaste. Después nos preguntan cuántos cuadrados pegaste. Según ustedes chicos, para formar esta figura, ¿cuántos cuadrados necesitamos? 2, ¿verdad? El rojo y el verde. Entonces vamos a colocar aquí el número 2 de cuántos cuadrados pegaste, que era el rojo y el verde. Y después me dice cuántas figuras son en total. Sin importar si es triángulo, es cuadrado, ¿cuántos utilizamos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pegamos 7 figuras en total. Ya no nos están preguntando si son cuadrados, si son triángulos, sino que cuántas figuras. Entonces colocamos 7. Y acá ya tenemos nuestra figura ya resuelta y de igual manera contestado. Nuestras 3 preguntitas que son muy, muy sencillas. Y de esta manera chicos, nosotros terminamos nuestro trabajo del día de hoy. Podemos decir que ya finalizamos, ya lo realizamos muy, muy bien. Excelente trabajo para todos. Lo hicieron maravilloso. Entonces ahora sí vamos a despedirnos porque ya llegamos al final de nuestra clase. Y colocamos manitas enfrente chicos y decimos. Hola, 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 la clase terminó. Muy bien chicos, de esta manera terminamos nuestra recita del día de hoy Espero que les haya gustado demasiado, que hayan aprendido mucho, que es lo más importante Nos vemos en nuestra próxima clase el día de mañana chicos Cuídense muchísimo, los quiero a todos, adiós